¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tranquilo bebe! ¡Yo estoy para consolarte! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Tranquilo! ¡Y ahora en mi hombro! ¡Ja ja ja ja! ¡Atrás monstruo! ¡No puede ser que yo estaba durmiendo en mi cama anoche! ¡Y de repente aparecía en un bloque de Lucky Block contigo! ¡Eres un monstruo! ¡Ja ja 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 ja! ¿Soy un monstruo? ¡No! ¡No, discúlpame! ¡Te traje porque llevaba escribiéndote correos desde hace un mes para grabar este video! ¡Así que vamos a grabarlos juntos, mi amor! ¡No! ¡No me digas, mi amor, nunca más! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Mi querido ídolo! Ok, querido ídolo, está bien. Pero mira, escúchame, ya que estás aquí, vamos a sobrevivir en este bloque de Lucky Block, ¿ok? Vamos a sobrevivir tú y yo, pero cada quien por su lado está viviendo... ¡Aaah! Me morí por el bloque. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oye! ¿Y ahora qué? ¡Para reparar! ¿Es verdad? ¡Oh! A ver... Dice... Este bloque solucionará tus problemas. A ver... ¡Aaah! ¡Es mentira! ¡Ese bloque no soluciona nada! ¡Sólo me mató! No, pues creo que está bien todo este bloque. No, sí. No, no, no. Este bloque sí solucionará mis problemas. Pero ahora, ¿cómo lo picamos? A ver... Por acá va... ¡Aaah! ¡Esplotó! Oye, creo que no hay futuro, ¿eh? ¡Aaah! 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 Ok, ok. Entonces... Y lo que yo agarré... Bueno... ¡No! ¡Lo puse mal! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿nos podemos esconder detrás de esto? Es verdad. Cuando haya un bloque explosivo... A ver, vamos a hacernos detrás de esto. Y vamos a romper... ¡Diamante! 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 ¡Mira todo el diamante! ¡Sí! ¡Con falta! ¡Con falta! Eh... Claro, sí. Voy a compartirlo después. Pues claro, pero mira, vamos a romper más Lucky Blocks. A ver... ¡Diamante! ¡Dame Lucky Blocks o te quedo! ¡Oh! ¡Mira Conejo! Ok, nada mal, nada mal. ¡Alejate! Perfecto, vamos bien. ¡Aléjate, aléjate de ahí que quiero ver lo que sale! A ver... ¡Se cayó! ¡Era un arco, era un arco, era un arco! ¡Pues mira, no vamos nada mal en el momento! ¡Oh! ¿Se lo construyó solo? ¡Oye! ¡Nada mal! ¡Aaah! ¡Escórtete! ¡No! ¡No lo que había hecho! ¡Hay un Lucky Blocks! ¡Aaah! 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 ¡Por tu culpa! ¡Ve a agarrarlo! ¡No creo que lo agarre! Ok, va a estar un poco difícil. No, es que si me hago encima del Lucky Blocks voy a morir sí o sí. A ver... Tengo que hacerme por aquí. Voy a construir con esto. A ver si tengo un poquito más de suelo. La chica acaba de salir volando. Fui yo, bueno. Acaba de salir volando. Voy a aprovechar cada bloque que me den para intentar alejarme cada vez de ese Lucky Blocks. Y tú tienes que ayudarme, eh, chica. ¡Mira! Vamos a alejarnos para no morir. Es verdad. Aquí tenemos una casa. A ver, vamos a continuar. Ok, guarda eso. A ver, vamos a guardar. Oye, tengo una espada de la suelo. ¡Oh, encantamientos! A ver, ¿qué hace esta espada? ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un glazo! ¿Cómo se llama? ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! A ver, tengo encantamientos por aquí. ¡Me está disparando! ¡Ah! ¡Está loco! Tranquila, tranquila. ¡Yo lo mato! ¡Toma! ¡Ya mató! ¡Mátala eso! ¡Mátala! A ver, yo quiero vencer a eso. ¡Ay! ¡Una cárcel! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mataron unos yukes! ¡Pero, espera un segundo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Me va a matar ese bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Dispárame! ¡Uh! ¡Pum! ¡Te quemó! ¡Ja, ja! ¡La fan no puede salir de aquí! ¡Dale! ¡Hame un pase como León Mesito! ¡Ah! ¡Me mató! A ver, a ver. ¡Uy! 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 ¡Sí tengo un pico! ¡Sí tengo un pico! ¡Obviamente! ¡Tengo un pico de piedra! ¡Mira! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡A ver! ¿Qué nos toca por aquí? ¡Vamos a empezar a agotar un poco de cosas! ¡A ver! ¿Esto no era que no se rompía Chica Pan? ¡Pues se supone que no! ¡Pero pues al final sí! ¡No sé qué está pasando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esquivamos! ¡Salido en el pico! ¡Esquivamos la TNT! ¡Perfecto! Vamos a agarrar todo esto ¡A que no es fácil agarrar madera! ¡Cualquier material menos madera! Bueno, tengo una puerta ¡Cuidado menos madera! A ver, voy vaciando mi inventario Yo sé que tengo encantamientos buenos Pero qué más da Vamos a tirar todo esto A ver, tengo comida por aquí Acaban de salir ovejas ¡Es una oveja rainbow! ¡Lleña de colores! ¡Mira eso! ¡Cata comida! ¡No! Pero ¡Me pongo la oveja! ¿Te acabas de confundir con Cata? ¡Que te acabas de confundir con Cata! ¡Me emocioné tanto por la... ¿De verdad eres tan guapa como para confundirme con ella? ¡Ahí voy! ¡Vamos a romperla! ¡Eso significa muchas cosas! ¡A ver! A lo mejor me lo pienso si por favor me sacas de acá ¡Auxilio! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Que no puedo saquearte! ¡Que no voy a saquearte! ¡Si me tengo fichas! ¡Voy a morir! 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 ¡No! ¡No! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Voy a sobrevivir! ¡Chica fan! ¡Mírame! ¡Voy a morir! ¡Me voy a comer una papita! ¡Perfecto! ¡Mira quién sobrevivió! ¡Qué bueno! ¡Soy increíble! ¡Está por acá! ¡Voy a tapar el aguito! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Por qué? ¡No! ¡Oye! ¡Aquí quiero hacer! ¿Qué te ha pasado? ¡Explotó algo! Dios mío, Dios mío A ver, vamos a quitar el agua Creo que el agua Nos ayuda a que nos explote tanto Bueno, también es verdad El agua puede hacer que no explote tanto El agua puede hacer un buen like, ¿eh? Pero, ¿cómo agarramos las cosas? ¡Ay! ¡Tas espaldas son bonitas! ¡Oh! ¡Quieta ahí! ¡No me la vuelas! ¡Aléjate! ¿What? ¿Pero qué haces? ¡No me vuelvas a hacer eso! ¿Pero qué haces esta espada? A ver ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! 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 A ver, acércate Es la espada de la suerte A ver ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡Te quemé! ¡Me quemó! ¡Soplame, por favor! ¡Ada! ¿Pero cómo quité sople? Atrás había agua ¿Eh? ¿Qué te dio? Yo quería que me salva un héroe que eres No sé, me quito vida nomás Ok A ver, ¿este? ¡Me muero! ¡Me muero! Ok, perdón, 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 perdón Mejor no Sigamos agarrando el Lucky Blocks Lo malo es que no podemos agarrar muchas cosas, ¿eh, chica fan? Tenemos que inventarnos algo ¿Se empuja el agua en plan? ¿Se le pone acá? ¿Nos dieron pociones? A ver Es que me empuja mucho el agua ¡Aaah! ¡Sí es cierto! Oye, buen lifehack, ¿eh? Así nos va a llegar todo lo que... Oye, pero... El agua me incomoda mucho Chica, el agua... ¡Ven, sube! Bueno Bueno, ya que... Ahora es diferente ¡Aaah! Pero... No me lo puedo creer Acabamos de volver a morir Esto está demasiado difícil De verdad A ver, aunque me llevo diamantes Y me llevo cositas Ok, le empujaste a vos Perfecto ¿Qué está pasando? No puede ser No, pues no sé Está pasando el de los tamales Y todo tamale ¡Aaah! ¡Dios mío! El tamalero Y ahora no, ¿qué? ¡Pero! ¡Sign! ¿Pero qué está pasando? ¡Dios mío! A ver Al menos hay un montón de slime Me puedo recuquear atrás No, mira, mira No, quieto, quieto No les pides Míralo, ¿qué da? ¿Qué da? ¡Oh! ¡La armadura encantada! Pero no me alcanza para nada Soy muy pobre Creo que me alcanza Me alcanza para esto ¡Oh! ¡Madre mía! Chicos, tremendo Ahora tengo un buen casco Vamos a hacerlo de una buena manera A ver, chica fan A ver, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ir a nuestro... A nuestro lugar A ver, vamos a nuestro lugar Pero ¿por dónde nos llevamos? Tenemos que romper cosas A ver, rompamos todo esto, chica fan Te sigue Te sigue, te sigue, te sigue Muy bien, muy bien Le voy a quitar Le voy a quitar el camino de reversa Para que no se devuelva Inteligente, ¿no? Ok, ok, listo, listo Voy a salvarte, chavalín Eso, eso, eso Muy bien, muy bien Dale todo el camino Para que no pueda estar Ni siquiera cerca de las explosiones Ahora sí lo hemos salvado, ¿eh? Ahí está, chica fan Perfecto Me tomo una papita Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Somos muy buenos, chica fan Somos muy buenos Acabamos de salvar al aleano No 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 Chicas fan Mira, va Lo voy a morir Ahora tras el hecho Hay una tortura Va Me morí por matarte Digo Me morí, me morí No te iba a empujar, ¿eh, chica fan? No te preocupes Como soy una buena chica Te dejé aquí Para que ¡Ah! ¡Te amo! Es muy fastidiosa Es muy fastidiosa Pero bueno, no pasa nada No digo que te ames Sino que simplemente Como que te adoro mucho ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Verdad? Sí, sí, claro Pícame, pícame Le pico Es un loquibro gigante, ¿eh? A ver, le pico ¿Sabes qué toca? No sé Se está rompiendo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero mató al aldeano Mató al aldeano Mató a Federico No puede ser Impedió buenas armaduras El Fede ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, no pasa nada Vamos a rodear el Uy, hay otro Hay otro Y he quedado adentro ¡No! ¡Espera, chica fan! ¡Conmigo adentro, no! ¡Conmigo adentro, no! ¡Ah! ¡No! Ya estaba adentro Deja de reírte ¡Qué mala gente! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez esto no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡No te preocupes! ¡Voy a pasarte la pilva! Pero me mataste Me mataste Vamos a hacerlo de lejos No pasa nada Yo creo que vamos a rodear Vamos a rodear esto aquí ¡Ah! ¡Espera! ¡Rodeamos esto acá, chica fan! ¡Un momento! ¡Pero deja de romperlo! Porque luego nos va a matar A ver, rodeamos esto Para poder agarrar cosas buenas Que nos deje ¡Y listo! ¡Ahora sí! Sigue rompiendo ¡Sí! ¡Un picocheta! ¡No! ¡Lo tiré! ¡Sin querer! ¡Ah, no! ¡Casta! Cree que lo había tirado Ok, ok Perfecto, perfecto ¡Tengo un pico legendario! ¡Deja de! ¡Se cerca! ¡Deja de pegarme Con la caña de pescar! ¡Oh! Y me quiere pescar Esa chica sí o sí Una super espada Por si parece un monstruo Legendario Aquí la tengo ¡Listo! ¿Cuánto quita esta espada? ¡Oye! ¡Dale! ¡Que soy fan de de que tenía Eh... De de que tenía Tres suscriptores ¿En serio? ¡Sí! ¿Eres mi suscriptor número tres? ¡Oye! Muy interesante, eh Ok, ok Perfecto Y yo creo que este canal Este canal de guanchos Yo creo que sí va a llegar A un millón de sus Así que todo el mundo Suscríbase Para que no se vuelvan Una fan como esta ¡Ah! ¡No! ¡Y en las malas! Mira, tú eres una muy buena fan Pero a veces te pasa De un poco acosadora, eh Hay que decir ¡Oye! ¡Laura! ¡Yaura la llama! ¡Oh! ¡Ya! ¡Laura! ¡No! ¡Eso te pasa! ¡Papate! ¡Ah! ¡No puede ser! Oye, mira ¿Sabes qué, fan? Yo sinceramente Quiero decirte algo ¡Ah! Dímelo Antes de que te caigas Mira Yo creo que voy a ganar Este video por aquí, eh Ya ha sido un video Bastante largo Y me he muerto muchas veces Vamos a poner este suelito Por acá Ahí está Pero solo te dejo terminar el video Si me das un besito en la mejilla Chicos, hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Dejar un like Y suscribirse para más videos Como este Recuerden también Suscribirse a este nuevo canal Que la verdad Le estoy poniendo muchísimas ganas Recuerden de ver todos los videos Y los quiero muchísimo Nos vemos Adiós Chao Suscríbanse Adiós Chao Ya sé Que te amo, novio En los comentarios Activen la campanita Y no se pierdan ningún video Les pasará esto ¡Bum! 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 ¡Bum!